Yo, 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 te di todo mi amor y más, y más, y más, y tú, 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 no reconoces tú lo que es amar, yo, 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 me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con tres personas me has pagado, pero ahora, ve, si una vez dije que te amaba, hoy me arrebentó Yo, yo, te di todo mi amor y más, y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, 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 te di todo mi amor y más, y tan solo con tres personas me has pagado y ahora, ve, si una vez dije que te amaba, hoy me arrebentó Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer ese error, esposa de ayer Yo, sé que un día tú volverás, y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con tres personas me has pagado Pero ahora, ve, si una vez dije que te amaba, hoy me arrebentó Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Uno, dos, tres, cuatro ¡Ey! 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 Cargacha, bajo pasito, no dejes irte tan balear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, bajo pasito, no dejes irte tan balear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Miren muchachos como me arrepiento y con mi avergüenzo yo con mi galán A que sea pobre y tenga un carro viejo, me trata como reino de un rey de herida Y aunque tenga una cargacha, lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo, pero si es mi novio bien Cargacha, bajo pasito, no dejes irte tan balear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, bajo pasito, no dejes irte tan balear Cargacha, bajo pasito, no nos vayas a dejar Cargacha, bajo pasito, no dejes irte tan balear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, bajo pasito, no nos vayas a dejar Todo mundo con las manos en alto y diciendo Cargacha, bajo pasito, no nos vayas a dejar Cargacha, bajo pasito, no dejes irte tan balear Cargacha, bajo a poquito, no nos vayas a dejar Garganta, haz un pasito, no dejes de tambalear Garganta, toca un poquito, no nos vayas a dejar Cariño, ya vasca de tus juegos Que yo no soy ningún juguete Cariño, ya vasca de tus juegos Que yo no soy ningún juguete Amigo, esto no es justo Que yo no estoy para servirle Se te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes sudar con mi amor No debes sudar con mi cariño Si te quieres o no, ya dímelo Para seguir ya mi camino Cariño, ya sabes que te quiero Y por mi parte te he dado todo Amigo, no soy una muñeca Que le das tu cuerda cuando quieres Piensas que todo está en que digas si o no A ver lo que dirás cuando te diga adiós No debes sudar con mi amor No debes sudar con mi cariño Si te quieres o no, ya dímelo Para seguir ya mi camino Para seguir ya mi camino No debes sudar con mi amor No debes sudar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo Para seguir ya mi camino Cada vez, cada vez, cada vez Cada vez que lo veo pasar Miri, miri, mamá, miri, miri, mamá, miri, miri, mamá Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona, ya no razona No lo puedo controlar Se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así, así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez La pierna mata la pierna Y el corazón igual Se emociona, ya no razona No lo puedo controlar Se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así, así Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe DJ Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todos su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y grite, grite por locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Ven, todos sus parejas, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y grite, grite por locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Música No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marchó, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé, no sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marchó hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele No escuches lo que quiero verte hoy Espero sea un momento en que Escuches tu voz Aunque soy pobre, todo esto que te doy Vale más que el dinero Porque si es amor Un momentazo es lo que quiero verte hoy Después de ese momento en que Escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa que dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Como dice todo el mundo El dinero no importa en ti Y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre, todo esto que te doy Vale más que el dinero Porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa que dirán También la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Amor prohibido Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo Que el dinero no importa en ti Y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti Y en mí Ni en el corazón Quiero el grito más grande Porque esta sí es la reina Aquí está Felina You got it Take it away Tengo una foto de ti Oh, oh, oh Beso cada noche antes de dormir Oh, oh, oh Está media rota y ya se está borrando Oh, oh, oh Por tantas lágrimas que estoy derramando Oh, oh, oh Es todo lo que me queda de tu amor Solo Todos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Oh, oh, oh Siempre me hace tan feliz Oh, oh, oh Aquella fiesta en que te conocí Oh, oh, oh De ese tímido beso que te di Oh, 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 oh Todo lo que me queda de tu amor Solo Como si recuerdos Tengo una foto de ti Oh, oh, oh Regreso cada noche antes de dormir Oh, 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 oh Todo lo que me queda de tu amor Solo Solo Como si me fue herido Todo lo que me queda de tu amor Solo No vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar Más excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No me vuelvas a llamar Tratando de explicar Que lo que vi no era cierto Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Oh, oh, oh Te vi con ella y no puedes negar Eran tus labios los que la besaban Canalla Uno se sirvió de nada El disimular Que solo Llamaban No mientras más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar Más excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena No te voy a descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Eran tus labios los que la besaban Canalla No se sirvió de nada El disimular Que solo Charlaban No mientras más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Ya me cansé de escuchar Estusas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy Tú te vi con ella No puedes negar Eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada El disimular Que solo Charlaban No mientras más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escuchas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir Hasta que afuera de ahí Ese es el ritmo de mi Te vuelvo a mover Las redes sociales Que te traigo Te daré No se te va Que muevas tu cuerpo De la cabeza Lo pierdo Y ahora que estamos De pieza a repitar Todo después Hey Hey Oh Hey Hey No me vienes sola Ese es el ritmo de si es para toda la gola Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir Hasta que afuera de aquí Porque esta canción No es para ningún flojo Si aún no está mentado Tienen así a un lado Baila, baila Símbolo No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Aunque no verte a saltar Te mueves pa' acá Te mueves pa' allá Ese es el nuevo baile De la tecla tuya Te mueves pa' acá Te mueves pa' allá Ese es el nuevo baile De la tecla tuya ¡Baila, baila, baila! Y no hagas la dedo Y ya no es bueno Que hay unas personas Que no gustan bailar Baila, baila Sin parar En aquel poder descansar Este baile es para ti Te pones pa' acá, te pones pa' acá, te pones pa' allá Ese es como baile de la teca tibia Te pones pa' acá, te pones pa' allá Ese es como baile de la teca tibia Mira, mar, no se puede ni mover Cuando empiezan los zapatos, tu no lo voy a traer Mira, maría, no se mueve de sucia Y lo que te pasa siempre si conmigo es tu tía Mira, no sé, bueno, más está sentado Se tomó mucha cerveza, le haga caminar helado Mira, rosa, no se quiere levantar Te pones a la tele con la baile de la teca tibia Baila, baila, simbola No hay tiempo de descansar Ese baile es para ti Quiero verte, vamos a estudiar Te pones pa' acá, te pones pa' allá Ese es como baile de la teca tibia Te pones pa' acá, te pones pa' allá Ese es como baile de la teca tibia Muévele, muévele y ah Muévele, muévele y ah Muévele, muévele y ah Ya me muevas tanto, alto All right, oh yeah, all right, oh yeah All right, oh yeah, all right, oh yeah El chico del apartamento 512 Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar Todavía es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito Pero un chavo que me dice Que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le dibujo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 No te hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta muda y más Esa que yo pienso y sueño noche y día Eso lo lleva Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo No me caen los viejos Rabos perdidos Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza Y cuando salgo A caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta muda y más Esa que yo pienso y sueño noche y día Es solo él Pero hoy por fin me he decidido De veras Todo mi amor a confesarle Tocó su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es su lugar De veras que sentí mi corazón quebrándose De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 Y el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar Que empieza con Teo 3, 2, 1 Cumbia Que difícil es decirte adiós Como te extraño ¿Quién me hará reír? Como lo sigas tú Como te extraño Vives en mi pensamiento Quiero verte y no te tengo Diente adiós Que más por dentro Nada me consuela En tu corazón Como te extraño Como te extraño Nunca te olvidaré Que no daría por mirarme En el reflejo de tus ojos Creo oír tu voz Y me pongo a llorar Como un niño Como te extraño Que difícil es decirte adiós Como te extraño ¿Quién me hará reír? Como lo sigas tú Como te extraño Vives en mi pensamiento Quiero verte y no te tengo Diente adiós Que más por dentro Nada me consuela En tu corazón Como te extraño Nunca te olvidaré Que no daría por mirarme En el reflejo de tus ojos Creo oír tu voz Y me pongo a llorar Como un niño Como te extraño Como te extraño Como te extraño Vives en mi pensamiento Quiero verte y no te tengo Diente adiós Que más por dentro Nada me consuela En tu corazón Como te extraño Como te extraño Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Como te extraño Como te extraño Como te extraño Como te extraño Nooo